25 toros como este fueron soltados este miércoles en las calles de Managua, como hace 30 años para cerrar las fiestas populares más grandes de Nicaragua en honor a Santo Domingo de Guzmán. Diez días de fiestas terminaron con la peligrosa hazaña en el popular barrio San José Oriental, donde cientos de personas, en su mayoría jóvenes, corrían por un circuito cerrado para evitar ser embestidos por los bovinos. Además, se premia con dinero a quien consiga montar al animal al menos durante 10 segundos. A estas fiestas, cuyos inicios se remontan a 1885, acuden miles de nicaragüenses, unos rindiendo culto a la imagen del santo, considerado milagroso y otros por simple tradición o curiosidad.